¿Cuáles son los principios básicos del budismo? Si queremos señalar algunos principios básicos del budismo, estoy acordando que esta mañana nos invitaron a las 19.30 a escuchar cantos védicos, la referencia a los cánticos, a los textos más antiguos en sánscrito, la referencia a los Vedas, que eso es lo que se escucha todas las mañanas en el Ashram de Seibaba, más allá de que Seibaba es un culto moderno, contemporáneo, pero está el culto védico, el culto de una divinidad hacedora pero que no es tan tropomorfizada o como que hay un génesis como lo podemos entender nosotros, la doctrina de la reencarnación, según el karma, hacia instancias superiores o inferiores, a diferencia del catolicismo que está en la doctrina de la resurrección, ¿no es cierto? El sistema de castas que es de gran complejidad, como dice Paniker, no podemos caer en la simplificación que el sistema de castas define a la India, porque hay otras capas que también definen a la India, clases sociales, religión, región del país, además de las castas, no son solo las castas. Y también las etapas de la vida que se considera que el buen devoto tiene, la etapa de juventud, de celibato, la etapa de formar una familia, la etapa del abandono de la familia o de la jubilación, digamos, y después la etapa de la renuncia total, digamos que son las etapas ideales en esta rueda de la vida del hindú. Y los objetivos de la vida, el deber, el trabajo, la prosperidad, para llegar a la liberación, a la liberación total de la reencarnación. Más o menos estas son las cuestiones básicas explicadas en pocos segundos. Y como les decía, el hinduismo es una corriente muy importante en la colección de religiones que hay en la tierra. Es más, por lo general el hindú es muy comprometido con la práctica en India. Con la práctica y con, como les puedo decir, con seguir las costumbres y las tradiciones. Casi en India no hay divorcio, por ejemplo, no existe el divorcio. ¿No? Y los matrimonios arreglados que el occidental ve con horror, en lugar de verlos con horror, se suelen ver con mucha aceptación. Hay películas que se han difundido en Occidente muy importantes. ¿Se acuerdan la famosa película... ¿Cómo? Esa es una interesante. Y la de la boda del monzón, la boda del monzón, como es, hay otra muy interesante, que es todo el proceso ritual, aún hoy, me refiero a nuestra época contemporánea, donde las familias se endeudan fuertemente para cumplir con todos los protocolos y las ceremonias que duran varios días. ¿No es cierto? Los matrimonios arreglados, que son muy aceptados, lejos de ser rechazados, como uno puede pensar en Occidente. Bueno, entonces, les estaba señalando, estamos hablando de las religiones en Extremo Oriente, no cristianas, ajenas a la tradición judio-cristiana, hablamos del hinduismo, por supuesto que tenemos que mencionar otras corrientes, como las distintas ramas del budismo, el islam, el sintoísmo en Japón, el budismo tibetano, pero nos estamos refiriendo ahora al hinduismo. Como dijimos, más de mil millones de habitantes, de practicantes, perdón, mil millones de practicantes, acá tenemos India, la mayoría, el 81% de las distintas corrientes del hinduismo, 12% islam, musulmanes, 2% budistas, y después tenemos jigs, tenemos jainistas, distintas otras prácticas más modernas, algunas, como los jigs, que son del siglo XV, XVI, fuertemente estrictos en la práctica, los jigs. Y además de India, donde vamos a tener, en algunas regiones hay más presencia del islam, en otras menos, hay una gran diversidad de minorías religiosas, incluso cristianos, católicos, por ejemplo, en las zonas donde dominaban los portugueses, los franceses, donde en algunas partes hay una, hay una, un resabio del anglicanismo, pero casi que pasó a una minoría ínfima, pero sí católicos tenemos, todavía una presencia muy minoritaria, pero que existe, ¿no? Las dos minorías todavía desconocidas para nosotros, los jigs, que están en el norte de la India, que son los de los turbantes popularmente conocidos, que tenemos nosotros acá, familias jigs, en Salta, en Catamarca, en el 11, se están estableciendo en la zona de la calle Lavalle, vi familias jigs del norte de la India, hasta hace poco hubo un primer ministro que llevó a la India la prosperidad, que era de origen jigs, ¿no? Sí. Bueno, que tienen su templo en el norte de la India, el Templo de Oro, que como les dije, hubo un gran conflicto con la República de la India, porque Indira Gandhi les mandó unos tanques que los masacraron, ¿no? Entonces hay todavía una reivindicación muy politizada del norte de la India, en plena fricción con Pakistán también, ¿no es cierto? Y ahí hay armas nucleares, entonces es una zona caliente en la actualidad. Bueno, la otra minoría importante son los jainistas, ¿no? Como les decía, hay corrientes extremas del jainismo, donde los líderes religiosos vagan desnudos, ¿no? Renuncian a absolutamente todo, hasta la ropa. Hay videos muy interesantes, lástima que no les traje, de ver cómo convocan multitudes, hay gurúes que convocan verdaderas multitudes, inexplicables para nosotros en gran medida, porque empiezan a caminar estos gurúes absolutamente desnudos, o armados de una escobilla para no pisar insectos, ¿no? Y la gente lo empieza a hacer en multitud hasta que se suben helicópteros, aviones, claro, porque la movilización de masas es tal, ¿no? El fenómeno religioso es tal, tan masivo, que requiere toda una logística, una infraestructura. Del mismo modo, cuando se hacen algunas festividades en India, ¿no? Que las peregrinaciones en la convocatoria de gente, a veces se llegan a sumar 30, 40 millones de personas en una localidad, imagínense, toda la Argentina en una pequeña aldea, significa un movimiento de masas impresionante, ¿no? Pero bueno, la naturaleza del hindú es muy distinta de la nuestra, por eso son raras las escenas de violencia, eso sí que se ve, ¿no? Como hablábamos esta mañana, yo creo que el gran drama de Latinoamérica, de Argentina en particular, en mi caso que vivo viajando, es la maldad, la violencia, ¿no? Hay mucha maldad en Latinoamérica, somos malos, ¿no? Cuando empezamos a salir de la Argentina, nos damos cuenta que la maldad no es general, no es que te van a hacer daño por hacerte daño en India, en Asia, en Europa, y que la pobreza, eso es otra cosa que aprendí de la India, no necesariamente, como nos hicieron creer los kineristas y otras doctrinas populistas, que la violencia tiene que ver con la pobreza, porque vamos a recorrer muchas regiones de India, a riesgo de parecer reaccionario, ¿no? Donde hay sectores muy marginales, pero que no hay presencia de violencia, ¿no es cierto? Bueno, pero volvamos a lo nuestro para no generar polémica, Shigs, Jainistas, minorías importantes que ustedes tienen que conocer, cuando vaguen por la India, por supuesto que seguramente lo van a hacer, el otro país que tiene mayoría hinduista es Nepal, Nepal también tiene sus propias prácticas, casi que vemos una devoción realmente conmovedora, por ejemplo a Ganesha, en muchos lugares de Nepal, Nepal es un país que ha vivido aislado durante décadas, y entonces ustedes van a encontrar manifestaciones templarias muy interesantes, muchas de ellas lamentablemente en el último terremoto se han perdido, en Kamandú, en el valle de Kamandú, pero es un país que merece ser visitado, mayoría hinduista, minoría budista, por lo general, corrientes de emigrantes de Tíbet, ¿no? De budismo tibetano, profesan por lo general, los nepalíes. Por supuesto que hay una minoría islámica, pero una mayoría hinduista, minoría budista. ¿Qué más tenemos en este rápido recorrido que estamos haciendo por el subcontinente indio? ¿No? O de los países del Sahar, que convocan a todos los países de la región liderados por India, pero que, como nuestro Mercosur, ¿no? En la región está India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, ¿no? Bangladesh, ¿no? Que conforman toda esa unión de acuerdos, ¿no? Entonces tenemos Sri Lanka, ¿qué tenemos? Es como la inversa de Nepal. En Sri Lanka es un fenómeno totalmente inverso, la mayoría es budista y la minoría es hinduista. Incluso se da una cierta lucha de clases o política, porque se dice, fíjense uno que tiene una imagen tal vez idealizada del budismo, en Sri Lanka el budismo es el poder, el poderoso, el régimen para los tamiles opresor, budismo. Y la minoría tamil, que hace poco la única manera de expresión que decían que tenía era el terrorismo, ¿no? Porque hubo luchas muy sangrientas, en Sri Lanka. El terrorismo tamil, ¿no? Que tiene mucho apoyo de India, tenía mucho apoyo de India cuando existía, y la mayoría budista. Ese es el otro fenómeno que vamos a encontrar en este subcontinente. Gracias. 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 Gracias.